Esvetlana Zajarova seduce peralada con Amore, una mezcla de danza clásica y contemporánea. Los jardines del Festival Ampur Danés se han vestido de gala para recibir a la bailarina estrella del ballet del teatro a la escala de Milano, quien ha ofrecido por primera vez en España un espectáculo integrado por tres piezas distintas con el amor como hilo conductor, estrenado en el histórico Teatro Bolsoi de Moscú. Evidentemente es la mejor bailarina de los últimos años, creo yo, no se puede decir, pero personalmente sí la considero la mejor bailarina de este momento, clásica. Para mí es una bailarina, hoy por hoy, a nivel internacional, es de lo mejor que hay en el panorama artístico en cuanto a danza se refiere tanto en clásico como en contemporáneo. Es un goce para la vista, es fruir, o sea, verla a ella es estar en un museo, pero en movimiento. Ataviada con un vestido blanco y otro morado, la bailarina ucraniana ha brillado en un escenario incomparable con Francesca da Rimini, una representación de la historia de los trágicos amantes de la Divina Comedia. Tras esta pieza, el artista internacional ha interpretado los dos ballets contemporáneos Rain Before It Falls y Stroke's Throw the Tail, con el que ha conseguido que el público esbozara una sonrisa. Para esta representación, Satsarová ha contado con los coreógrafos de fama mundial, Yuri Posokov, Patrick Devana y Marguerite Donlon, en un espectáculo que permite experimentar con la danza clásica y contemporánea, convirtiendo al amor en el denominador común de la obra.